¡A ver, a algunos se sabe esta! Porque yo ya, por la edad que tengo, necesito la ayuda. A ver, ¿qué podríamos decir del amor, además de que es incordioso? ¿Qué, qué, qué? ¡Saco! ¡A ver, a todos! ¡A ver, a todos! ¡Juale! ¡Juale! Sentir lo que quiero es salir Y encontrar lo que quiero de mí Listo el tiempo para elegir Para que lo nuestro no llegue a su fin ¡Hey! El amor duele, el amor duele El amor duele, nena, el amor duele ¡Duele! 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 El amor duele, nene, el amor duele El amor duele, nene, el amor duele El amor duele, nene, el amor duele Siempre duele, pero siempre repetís, azotas